Hola, bienvenidos a la cocina de María y Miki. ¿Qué traemos hoy? Hoy traemos un postre que es panna cotta, así es como se llama de donde viene, que es de Italia, en concreto de la región de Piamonte. Aquí la traducción sería nata cocida. Es un postre que con muy pocos ingredientes y es muy fácil y rápido de hacer. Está buenísimo, tenéis que probarlo. Así que os vamos a dejar con la receta, que como lleva pocos ingredientes y es muy fácil, es cortita. Espero que os guste y si es así, no os lo dejáis en comentarios. ¡Hasta luego! Y comenzamos con los ingredientes que vamos a utilizar, como siempre. Para la panna cotta será nata para montar, azúcar, gelatina neutra y vaina de vainilla. Y para la cobertura de fresas serán fresas, azúcar y un poquito de agua. Ya está, comenzamos. Vamos a poner una olla al fuego, fuego medio y vamos a añadir la nata para montar. Nata para montar que en muchos sitios se le conoce como crema de leche. Y antes de continuar añadiendo ingredientes a la olla, vamos a poner a hidratar las tres láminas de gelatina neutra, que vamos a utilizar un bol con agua fría y ponemos las láminas a hidratar. Continuamos. Vamos a coger la vaina de vainilla, la vamos a abrir y vamos a sacar de ella las semillas de vainilla. Y recordaros, como siempre, como en cada vídeo, que si queréis saber las cantidades exactas de cada ingrediente que hemos utilizado, lo vais a encontrar en la cajita de descripción bien detallado. Ahí veréis las cantidades que hemos utilizado para hacer este postre, del cual nos han salido tres vasos. Ya tenemos en la olla las semillas de vainilla con la vaina, también echamos la vaina, movemos, integramos bien y vamos a añadir ahora el azúcar. Son 80 gramos de azúcar. Vamos a ir incorporando a la nata y a la vainilla y vamos a ir mezclando. Deciros que el tiempo que ha estado nuestra preparación de panna cotta al fuego serán unos 10 minutos aproximadamente, desde que hemos añadido la nata para montar o crema de leche hasta que finalizamos y apagamos el fuego, va a estar 10 minutos. Vamos a añadir en ese proceso el azúcar y la vainilla tal y como habéis visto y vamos a ir mezclando. Pasados los 10 minutos apagamos el fuego, ponemos un bol y un colador y vamos a pasar por el colador nuestra preparación. Una vez esté en el bol aún calentita vamos a añadir las tres láminas de gelatina neutra que teníamos hidratando. Las vamos a escurrir bien y la añadimos a nuestra preparación de panna cotta y las vamos a mezclar para que se vayan integrando bien. Prácticamente ya está lista nuestra panna cotta y como habéis visto lleva poquitos ingredientes, es súper rápida y sale buenísima. Eso lo comprobaréis si os animáis a hacerla. Cuando ya está lista lo que vamos a hacer es dejar que coja temperatura ambiente. Después la vamos a pasar a un recipiente el cual nos va a facilitar pasarla al recipiente final. Ahí vamos a añadirla, como veis nosotros hemos utilizado unos vasos de cristal y de aquí van a ir a la nevera un mínimo de dos horas. Dos horas en la nevera si queréis más, más y después vamos a continuar con la cobertura de fresas. Y si la panna cotta ha sido sencilla, la cobertura va a ser más sencilla todavía. Vamos a necesitar unas fresas, evidentemente las cuales hemos troceado tal y como veis. Una sartén a fuego medio, añadimos nuestras fresas y las dejamos que se vayan haciendo. Las fresas cuando las tengamos al fuego van a ir soltando su jugo. Y si queréis le añadís azúcar, nosotros le hemos añadido 80 gramos concretamente. Error, anso de 40 en los entero, pues ya sabéis que las fresas de por sí ya son bastante dulces y también os va a quedar una cobertura ideal. Bueno, pues 40 perdón. Bueno, continuamos. Como ya sabéis, hemos dicho antes que hemos utilizado agua también. Si queréis le añadís agua igual que azúcar. Pero si no queréis, el jugo que sueltan las fresas tal vez os es suficiente. Nosotros queríamos esa cobertura un pelín más líquida, así que nos hemos ayudado de 3 cucharadas soperas de agua. Y ya prácticamente está también la cobertura de fresas. Ha tardado entre 5 y 6 minutos. Es decir, la panna cotta y la cobertura menos de 20 minutos. Si es que estoy tardando yo más en poner la voz a este vídeo. Hemos sacado la panna cotta de la nevera porque ya han pasado esas dos horas que habíamos dicho como mínimo. Esa es la consistencia que tiene nuestra panna cotta. Y ahora le añadimos las fresas en caliente a la panna cotta en frío. Queremos probar ese contraste de temperaturas que le queda ideal. Pero si queréis, la podéis servir la fresa fría. Igualmente está muy buena. Deciros que esta cobertura de fresas que hemos escogido es una entre tantas otras opciones. Ya sabéis que si queréis la podéis hacer de franguesas, de arándanos, de mezcla de frutos rojos, de mango... Hay muchísimas opciones y todas riquísimas. Espero que os haya gustado la receta. Si es así, pues ya sabéis lo que digo siempre. Lo comentáis, compartid, dad like y muchas gracias a todos, sobre todo por haber llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Nos vemos en la siguiente receta. Saludos y buen provecho, amigos.